Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general. Cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua. Que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva. La aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Minería. Quiero invitar el día de hoy al ingeniero Snider Molina, ingeniero en Minas Magister en Dirección de Operaciones Estratégicas. El ingeniero nos acompañará el día de hoy con este importante tema, Sector Minero, Identificación de Peligros y Riesgos con Enfoque a Procesos. Ingeniero Snider, muy buenas tardes. Bienvenido. Hola Lina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Para mí es un gusto estar acompañándolos nuevamente en este espacio. Claro que sí, ingeniero. Vamos a entonces a darles. Vamos a entonces a darles. Adelante, Ingeniero. Ok, vamos a darles entonces a iniciar este segundo tema, Identificación de Peligros y Riesgos, más con un enfoque en proceso. Antes de iniciar, vamos a dar la presentación. Quiero dejarles esta frase, Un peligro identificado ahora es un accidente que no pasará mañana. Una frase muy diciente y que está muy relacionada con los temas específicos que vamos a trabajar el día de hoy. Ok, vamos a manejar esta temática con base en tres momentos. En el primer momento, vamos a hacer una introducción muy rápidamente de lo que es la seguridad de los procesos, lo que se busca, que es principalmente prevenir y evitar los accidentes. En un segundo momento, vamos a trabajar las pautas para identificar los peligros y riesgos y, en un tercer momento, los aspectos de mejora y procedimientos de manejo de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Nuestro objetivo general de hoy es suministrar a los participantes los conocimientos y herramientas requeridas para una propia identificación de peligros y riesgos con enfoque a proceso. Lina, te doy la palabra para hacer el sondeo. Claro que sí, ingeniero, ¿me escuchas? Sí, claro, perfectamente. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hacer el pre-test, el sondeo. Recuerden que ustedes, asistentes, podrán visualizar las preguntas en sus pantallas y pueden, tienen la opción de seleccionar la respuesta que ustedes creen que es la correcta. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿quiénes deben participar en la identificación de todos los peligros? A, solo los encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. B, los contratistas, trabajadores y demás partes interesadas. O C, todas las anteriores. Bien, rápidamente damos 10 segunditos para que respondan. Recuerden que es muy importante que todos participen. Les recuerdo también que al finalizar nuestra acción educativa tendremos las mismas tres preguntas y ya el ingeniero nos va a regalar las respuestas. Muy bien. Cerramos la primera pregunta y te comparto los resultados, Inge. Entonces, 0%, solo los encargados del SGSST. El 8% nos dice, los contratistas, trabajadores y demás partes interesadas. Y el 92% de nuestros asistentes nos contesta todos los anteriores. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo se debe aplicar la actualización de matriz de peligros, evaluación y valoración de los riesgos? A, al inicio de cada año. B, cuando se presente un cambio en las operaciones. C, cada que se requiera o haya una condición no identificada. Seleccione la respuesta que ustedes crean o que estén seguros que es. Rápidamente damos 10 segunditos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y quedó así, 14% A, al inicio de cada año. El 16% B, cuando se presenta un cambio en las operaciones. Y el 70% nos dice C, cada que se requiera o haya una condición no identificada. Muy bien, vamos con nuestra tercera y última pregunta. Es importante que ustedes tengan en cuenta las respuestas que están dando. Con eso, al finalizar, comparamos y vamos mirando cómo, qué tanto aprendimos el día de hoy. La tercera dice, una tarea crítica es A, una actividad de bajo riesgo. B, tarea compleja con alto nivel de riesgo real de desviación. O C, una tarea ejecutada sin procedimiento. Rápidamente damos otros 10 segunditos para que ustedes participen, voten, seleccionen la respuesta que ustedes crean que es la correcta o si saben con certeza cuál es. La seleccionen. Muy bien. Bien, cerramos la tercera y última pregunta. Inge, te cuento que acá tuvimos el 3% en A, una actividad de bajo riesgo. 72% B, tarea compleja con alto nivel de riesgo real de desviación. Y el 26% C, una tarea ejecutada sin procedimiento. Muy bien, les recuerdo que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas, ya cuando el ingeniero nos haya dado toda la explicación, toda la acción educativa. Así que muy pendientes para poder responder estas al finalizar. Muy bien, ingeniero, adelante. Muchísimas gracias, Elena. Interesante la respuesta que tuvimos en este momento. Bueno, ahora entremos en materia y lo que nos corresponde el día de hoy, la identificación de peligro y riesgo con enfoque a procesos. Creo que para todos es muy conocido estas tres definiciones, estas tres preguntas que estoy presentando en estos momentos, qué es peligro, qué es riesgo y qué es proceso. De todas maneras, hagamos un recordero y muy rápidamente, peligro es toda fuente, situación o acto que pueda generar un daño a nuestros trabajadores. Entonces, riesgo es la combinación de la probabilidad por la consecuencia que puede ocasionar un evento peligroso. Y tres, qué es proceso. Y aquí en proceso, como es el enfoque que le vamos a dar a la temática que vamos a trabajar el día de hoy, voy a dar un concepto muy rápido, pero voy a profundizar un poco más. Entonces, qué es proceso, ese conjunto o secuencia de actividades que nos llevan a un resultado esperado. Rápidamente, un concepto muy simple, pero detrás de proceso, que es una palabra que encontramos en el decreto 1072 del 2015, muy repetidamente y alineado a muchas de las definiciones que la norma nos trae, proceso tiene un alcance bastante interesante y que en muchas ocasiones, dentro de la experiencia, hemos podido identificar que no lo estamos entendiendo con la claridad y con el rigor que debemos de hacer. En ese sentido, pues, tengo que aclarar y profundizar diciéndoles qué es gestión de procesos. Entendemos qué es un proceso, qué es un conjunto de actividades, pero cómo gestionamos los procesos y cómo se alinean los procesos con la identificación de los peligros. Entonces, la gestión de los procesos tenemos que entender que cuando hablamos de gestión de procesos, nos referimos a un enfoque basado en riesgo. Esto quiere decir que es una combinación que establece un sinnúmero de actividades y que están relacionadas a diferentes disciplinas de ingeniería. diferentes disciplinas porque no es el rigor de todo líder de seguridad y salud de trabajo o toda persona responsable del sistema de gestión, tener el conocimiento o en muchas ocasiones las competencias para poder identificar los peligros relacionados a una tarea, a una actividad o a un proceso. Cuando nosotros hablamos de gestión de proceso, el enfoque también nos habla de un término muy interesante que es la divergencia. ¿Por qué la divergencia? Porque se entiende que todas las operaciones que se adelantan en una empresa minera están compuestas o hacen parte de un sinnúmero de procesos que se interrelacionan y que obviamente cuando uno de estos procesos falla a raíz de un accidente o un evento que se nos ha presentado, pues muchos de estos procesos también comienzan a fallar. De manera que si tenemos un evento como los que se nos presentan en algunas ocasiones muy frecuentemente en el sector minero, un evento catastrófico, pues obviamente todos los procesos inmediatamente fallan. Indudablemente el tema de procesos está relacionado a las actividades y a las tareas que se desarrollan en cada uno de los frentes de trabajo, pero en algunas ocasiones esos procesos alineados y enfocados al peligro hacen parte de un paisaje en algunas ocasiones bastante riesgoso porque la condición que se está presentando, pues nos puede generar un evento que si no tiene los controles requeridos, pues va a terminar indudablemente en un accidente de trabajo. Uno de los errores que hemos identificado es que no se analiza la potencialidad de esos peligros, no se analiza el riesgo relacionado al proceso que se está adelantando y pues obviamente dentro del ejercicio y la identificación de peligro, el resultado que vamos a tener y que se presenta muy seguido es el accidente de trabajo. Entonces aquí tenemos un sinnúmero de actividades que hacen parte en algunas ocasiones de los procesos, lo podemos analizar como un proceso en sí, donde tenemos unas condiciones que requieren controles, controles que parten desde el inicio de la identificación de los peligros, que parten de la evaluación y la valoración de los riesgos. Infortunadamente, muchas de estas condiciones que se presentan, condiciones que son potencialmente peligrosas, que no son controladas, pues terminan en eventos que se han lamentado en muchas ocasiones. Otros, afortunadamente, pues han sido intervenidos y ya nos dan la experiencia de poder controlarlo sin tener que lamentar algún evento presentado. Bien, partiendo de esta connotación, pues tenemos que los peligros están relacionados a un sinnúmero de controles, que si bien sabemos que tenemos que implementar en muchas ocasiones, pues brilla la ausencia por varios factores que debemos de tener en cuenta. Uno de estos factores es la falta de barreras que impidan que el accidente se presente. Otro de los factores está relacionado al factor humano, ya sea por condición o por acto individual o por acto grupal, que se presenta. Controles en la falta de supervisión, aquí es muy importante. Hace poco, dentro del ejercicio de consultoría, pues estuvimos analizando un evento donde se presenta una gestión de cambio. Un trabajador que hacía parte de las operaciones en la explotación de minería a cielo abierto, en una cantera, fue delegado a participar o a ser parte del equipo de trabajo en saludes, en obras civiles, y pues obviamente acá tuvimos falencia por parte de la supervisión y una falencia totalmente entendible, porque muchos de los supervisores de seguridad y salud del trabajo, como lo de inicialmente, pues no conocen las condiciones particulares de la operación y pues obviamente ahí fallamos un poco en la percepción del riesgo y los controles que podemos aplicar. También dentro de la identificación de los peligros, tenemos el control de los procesos y las condiciones, condiciones que en algunas ocasiones pueden ser externas, causadas por fenómenos naturales, pero que indudablemente también pueden, si se hace una buena identificación de los peligros, implementar los controles pertinentes que estén al alcance de evitar que el evento se presente o que si se presenta pueda ocasionar el mayor, el menor daño posible. Y indudablemente los controles organizacionales, que en muchas ocasiones están relacionados con la gestión del riesgo en sí, con la falta de inversión para la aplicación de los controles. Estos son lineamientos que nosotros tenemos que tener en cuenta en la identificación de los peligros para evidentemente identificar y definir los controles que me van a permitir evitar que el accidente se materialice. Entonces, traído de la ISO 31000, tenemos un cuadro, un esquema muy familiar para muchos, que nos habla de la comunicación y la consulta como primera medida dentro de la gestión de la identificación de peligro, basada por una estructura o por establecer todo el contexto de la organización que es sumamente importante dentro del ejercicio de la identificación de peligro, principalmente para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer en profundidad la operación. Aquí es importante tener ese contexto dentro del alcance y el conocimiento de todas las personas que hacen parte de la operación. Por eso, dentro de esa primera pregunta, de quienes hacen parte del ejercicio de identificar los peligros, pues todas las partes interesadas, consultores, trabajadores, líderes, jefes, gerentes, todas las personas que intervienen dentro de la operación que se está adelantando. En segunda instancia, tenemos la identificación, el análisis, la evaluación de los riesgos que hacen parte de determinar cuál es la potencialidad que se tiene de esos riesgos y definir con claridad cuáles son esos controles que se tienen que aplicar alineados al tratamiento del riesgo. Y eso está definido y hace parte del ejercicio que debe de desarrollarse día a día a través de la supervisión y la revisión de todas las medidas de control. Ya entrando más en detalle en lo que es la identificación de los peligros y riesgos, partimos de las actividades y peligros. De todas esas actividades, indudablemente, en algunas ocasiones y de esos procesos que en algunas ocasiones pasan por alto porque no tienen antecedentes de incidentes o accidentes de trabajo, pero donde su potencialidad es sumamente importante para establecer los controles. La identificación de los peligros, en este sentido, tenemos que entonces, iniciar con unos objetivos y metas, unos objetivos que tienen que estar bien definidos a través de una clasificación y estructuración del alcance que nosotros vamos a tener en esta actividad. Los programas, los procedimientos y todo lo relacionado con la documentación y que hacen parte de los lineamientos que se le deben de dar o que deben de estar acompañados a los diferentes procesos y actividades que se identifiquen. La estructura es irresponsable. Estructura es irresponsable, aquí hago un paréntesis porque en algunas ocasiones vemos al líder de seguridad y salud del trabajo como el responsable de todas las medidas y de todos los controles y de todo el ejercicio de la identificación de peligros. Cuando hablamos de gestión de procesos, la metodología es muy clara cuando dice que la responsabilidad, si bien de identificar los peligros entre todos, la responsabilidad de aplicar controles e identificar los peligros debe ser de los jefes, de los líderes, de cada uno de los procesos y las actividades que se adelantan. El entrenamiento es sumamente importante debido a que está relacionado con el 60% de los accidentes que se presentan en el sector minero. Estos accidentes me refiero a la falta de un entrenamiento inicial adecuado, a la falta de un entrenamiento y acompañamiento en el desarrollo de las actividades y la falta de definir un plan de acompañamiento cuando se están iniciando las actividades. Por eso, infortunadamente, muchos de los eventos que tenemos en el sector minero y en otros sectores que también adelantan actividades críticas, nuestras estadísticas a nivel nacional indican que muchos de estos eventos se presentan en el primer día de trabajo de esta persona. Los controles operacionales fundamentales dentro del ejercicio y hacen parte de todo ese ejercicio, toda esa aplicación de las actividades y de los controles que se van a definir dentro de la operación. Posteriormente, tenemos el plan de emergencia, sumamente importante también porque nos permite minimizar las consecuencias relacionadas con un evento que se haya podido presentar, controlar la situación y evitar que se presenten o que el evento presentado tenga un alcance mucho mayor. La comunicación, que también hace parte dentro del ejercicio, y bien lo define la ISO 31000 en su esquema, desde el principio debe ser una comunicación muy sencilla, muy clara, muy abierta y muy entendible por todas las partes interesadas. Este sin número de pasos que acabo de mostrarles hacen parte de los controles y del ejercicio que debe definirse dentro de la identificación de los peligros. Ahora, algo adicional, es importante que tengamos en cuenta que en el ejercicio de identificación de peligro tenemos que priorizar, tenemos que darle una jerarquía a los peligros que hemos identificado, a los controles que tenemos que implementar de manera inmediata, de manera que eviten, si bien no haya unos antecedentes, eviten que se presente en cualquier momento un evento catastrófico. Bien, ya teniendo muy claro el concepto y la definición de ese paso a paso, es muy importante que tengamos también y que conozcamos la clasificación del inventario. ¿Cómo abordo yo el ejercicio para identificar los peligros dentro de la operación? Bien, aquí tenemos un paso a paso, iniciamos por las áreas, es sumamente importante identificar actividades dentro de las áreas, los procesos que se están adelantando, entonces iniciando por las áreas tenemos la parte administrativa, la parte de almacenamiento, la parte de acopio, el cuarto eléctrico explosivo, donde independientemente del tamaño de las áreas, vamos a tener un sinnúmero de personas, indudablemente también podemos tener inmerso un sinnúmero de procesos y de actividades relacionadas. En segundo lugar tenemos los procesos, que es nuestro punto de partida dentro de la identificación de peligro, es importante que tengamos claro cuándo distinguir un proceso de una actividad o una actividad de una tarea. De esta manera podemos también tener claridad para realizar una identificación de peligros y riesgos que nos permitan determinar de manera pertinente los controles que debemos de implementar. Dentro de los procesos puedo dar como ejemplo la explotación, procesos de explotación, de voladura, de transporte y de recursos humanos. Aquí es importante que tengamos en cuenta que en muchas ocasiones se definen dentro de los procesos y dentro de los cargos se incluyen, por ejemplo, en el tema de explotación se incluyen todos los cargos relacionados a la actividad de la explotación. Aquí es importante tener claro que algunas de las actividades, perdón, que algunos de los procesos que se adelantan dentro de la labor de explotación son diferentes a pesar de que hacen parte de la operación. Más adelante vamos a dar mayor claridad en relación a cómo diferenciar estos procesos. Importante también que tengamos en cuenta los equipos. Diferentes tipos de equipos requieren diferentes intervenciones. Diferentes equipos requieren que la identificación de los peligros nos permitan identificar las necesidades de los controles que se deben aplicar. En este caso pongo como ejemplo la banda transportadora, muy diferente al tema de los ventiladores, muy diferente al tema eléctrico relacionado con los transformadores y con los malacates. Indudablemente, de acuerdo a la operación, vamos a tener más equipos relacionados dentro de la identificación de los peligros. Los servicios, donde mencionamos la instalación de los ventiladores, ejercicio o actividad que se realiza en muchas ocasiones con personal externo, con contratistas y proveedores, y donde es fundamental implementar los controles para que obviamente no tengamos un accidente, un evento que lamentar por la falta de controles de acuerdo a nuestro sistema de gestión. Los sistemas de control de incendios, las instalaciones eléctricas que también hacen parte de los servicios. Tenemos también los puestos de trabajo y dentro de los puestos de trabajo cada puesto de trabajo es importante que tengamos claro que no todos los puestos de trabajo tienen o están relacionados con los mismos peligros, con los mismos factores de riesgos y por ende yo no puedo unificar puestos de trabajo donde el alcance, donde las responsabilidades son diferentes. En algunas matrices de peligros hemos identificado que se unifica dentro del análisis el papel que realiza el gerente con el estudiante en práctica y con el mismo supervisor de seguridad y salud en trabajo. Tenemos que tener en cuenta que las funciones y las responsabilidades de acuerdo a esos puestos de trabajo son diferentes, por ende los peligros y la identificación y los controles también son diferentes. Dentro del alcance también el análisis de las tareas de alto riesgo y las tareas críticas. Las tareas de alto riesgo están definidas muy claramente, están determinadas por lo que son altura, realizaje, espacios confinados, excavaciones, también tenemos trabajos en caliente y también tenemos el manejo de sustancias químicas, muy diferente aunque dentro de la identificación de peligros tenemos que tener claro que hay actividades que tienen un potencial igual que las tareas de alto riesgo y por eso hablamos de las tareas críticas. Esas tareas que indudablemente a veces se desarrollan sin relacionarse con incidentes, no reportamos incidentes, pero no quiere decir que la falta de reporte de incidentes minimice el riesgo. Son tareas que al momento de presentarse un accidente van a tener un alcance muy similar a una tarea de alto riesgo y que obviamente entonces en términos de intervención, en términos de esa identificación de los peligros, el control tiene que ser igual de riguroso que cuando desarrollamos el alcance o la identificación de los controles para las tareas de alto riesgo. Tenemos por último las tareas específicas que son tareas en algunas ocasiones no rutinarias, como la limpieza y mantenimiento de equipos o tareas que salen a raíz de la gestión de cambio que se pueda presentar dentro de la operación. Bien, identificar los peligros de riesgo es un ejercicio bastante interesante porque tenemos que mentalizarnos dentro del ciclo PHBA, dentro de la mejora continua. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que una tarea, la identificación y el análisis de una tarea para la definición de los peligros relacionados y los riesgos tienen un contexto. No solo es el trabajador, no solo es la persona que nosotros estamos interviniendo dentro de la identificación. Si bien sabemos que las personas tienen unos alcances de acuerdo a la actividad y estamos hablando no solo de la inducción, como lo mencionamos hace un momento, también hablamos de las capacitaciones, de las competencias, de las certificaciones que requieren esta persona, del entrenamiento que requiere de acuerdo a la actividad. También tenemos que hacer el análisis del entorno, de la iluminación, las condiciones climáticas en que se desarrollan esas actividades. Fíjense que dentro de esta identificación de peligros, cuando se adelanta este ejercicio, podemos tener un entorno completamente seguro, entre comillas, pero son entornos que son fácilmente modificables por factores climáticos, por iluminación, por una condición de ruido, peligros relacionados a la parte física y que influyen directamente a las consecuencias que se puedan presentar. Los equipos también están relacionados y deben de analizarse dentro de los peligros, pues esto requiere un procedimiento, un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. En algunas ocasiones requiere también de la formación del personal con el que está utilizando y manipulando los equipos, requiere de condiciones de instalación, de condiciones de mantenimiento que deben de tenerse en cuenta. También debemos de relacionar los procedimientos o análisis de trabajo seguro o protocolos o estándares de seguridad frente a los peligros que se están relacionando y que hacen parte de las actividades que se desarrollan. Y por último, el tema organizacional frente a todos los controles desde el ámbito de la gerencia que debe de implementarse para evitar que se presente un accidente. Visto de esta manera, pues cuando hablamos de gestión de procesos, tenemos que analizar cada uno de los peligros y riesgos identificados desde un contexto global. A veces se presenta como mejora que identificamos o nos enfocamos únicamente en el trabajador, nos enfocamos únicamente en las necesidades a nivel documental, pero hay que tener en cuenta también todo el contexto en el que se desarrollan las actividades, iniciando principalmente por el liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando me refiero al liderazgo de seguridad y salud en el trabajo, no solo me estoy refiriendo a ese líder que tiene la responsabilidad única y total en algunas empresas. Me refiero a todas las personas que deben de responder por los procesos que se adelantan dentro de la operación. Estoy haciendo hincapié a ese papel fundamental no solo del líder de seguridad, sino al gerente de la empresa, al dueño, al responsable, al que debe asumir toda la responsabilidad de la implementación del sistema de gestión. Me refiero también a esos líderes de procesos, al director de producción, a los jefes de los procesos cuando se adelantan actividades de beneficio, cuando se adelantan actividades que no están dentro del alcance del líder de seguridad y salud en el trabajo por el nivel de competencia. Y aquí es fundamental también la relación del conocimiento que se le puede dar a este líder de seguridad y salud en el trabajo y que puede compartir este líder que está enfrente de una responsabilidad o de un proceso determinado. Como segundo paso, tenemos los reportes alineados al mejoramiento y no solo los reportes, también todas las consideraciones que se deben de definir e implementar que tienen que estar enmarcadas en el ciclo PHBA. En el tercer caso, tenemos la gestión de los riesgos de la salud. Sabemos que muchos de los accidentes se presentan por la falta de un seguimiento a la salud de los trabajadores. En tareas de alto riesgo se debe definir y analizar de manera permanente la condición de la salud. Lo mismo debemos de hacerlo en las tareas críticas, pero eso no nos da pie a que descuidemos las demás actividades donde el riesgo pueda ser moderado o pueda ser bajo. En ese contexto, la identificación de los peligros y los riesgos debe de relacionarse y de tenerse en cuenta en un ámbito de la cultura y el entorno en el que se desarrollan las actividades. Diferentes empresas, diferentes escenarios, diferentes tareas, diferentes procesos nos llevan a que tengamos que desarrollar una identificación de peligros y riesgos teniendo en cuenta todas estas variables que acabo de mencionar. Es por eso que indudablemente tenemos que tener claro cuáles son esos factores de riesgos, esos peligros que están relacionados con cada una de las actividades y cada uno de los procesos que se identifiquen. Pero es importante dentro de este contexto y dentro de esta herramienta que nos trae la GTC 45 del 2012 que debemos hacer un análisis muy minucioso de los controles de las barreras que se deben de implementar. de esas actividades que requieren ser priorizadas y definidas dentro del marco del control de la gestión que se adelanta para evitar, obviamente, que a través de la causalidad tengamos finalmente un evento catastrófico que lamentar que en muchas ocasiones y por la actividad que nosotros desarrollamos obviamente son eventos que nos van a dejar una enseñanza infortunadamente posterior al evento. Aquí dentro de los aspectos de mejora que hemos podido nosotros identificar en las actividades que se adelantan está lo que mencionaba hace un momento. Cuando relacionamos cargo, cuando analizamos los procesos desde un punto de vista de los cargos, tenemos que tener claro que estas actividades o que estas responsabilidades no pueden asociarse. Yo no puedo definir a un ayudante dentro de los riesgos, dentro de los peligros a los que está sujeto esta persona a un cargo de supervisor de seguridad y salud en trabajo cuando sabemos que el ayudante es una persona muy operativa, cuando sabemos que el supervisor, si está muy presente dentro de las actividades, no está desarrollando las actividades. Mucho menos lo puedo relacionar con un gerente o con un geólogo donde las actividades de intervención no son rutinarias, no tienen una alta frecuencia dentro del ejercicio o no tienen una injerencia dentro de la operación. Otra de las consideraciones a mejorar están los cambios que se presentan en los peligros y frente a los cambios de escenarios que se puedan presentar dentro de la gestión que se adelanta. Hemos identificado que muchas de las matrices de peligros no tienen un control. No sabemos cuándo se actualizó, cuántas veces se actualizó o por qué se actualizó. Entonces es importante que tengamos en cuenta que hay que llevar una herramienta de seguimiento de control. En la presentación pasada les mencionaba el tema del COVID, que obviamente ha generado un sinnúmero importante de cambio, no solo por la parte normativa, sino por todas las medidas preventivas que han tenido que implementarse. Y en esta ocasión, pues aquí tenemos la herramienta o el ejemplo que nos va a dar claridad de cuántas veces se actualizó, por qué se actualizó y cuál fue el alcance de esta actualización. Algo importante que también hemos identificado dentro de la experiencia del acompañamiento es que a veces desconocemos los riesgos relacionados con los procesos, con las actividades o con las tareas que se desempeñen. Entonces, minimizamos esa valoración que hacemos, esa evaluación que le hacemos a los peligros y los riesgos, limitando o desconociendo los peligros presentes. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que la tabla que nos trae la gente, C-45, es una referencia muy importante que nos sirve para tener claro de cuáles son los peligros que se puedan estar presentando en relación a las actividades. Posteriormente, pasamos a lo que es la evaluación de los riesgos. Encontramos dentro de estas mejoras que, si bien hay un nivel de deficiencia muy bajo, en otras ocasiones encontramos niveles de deficiencias altos, pero hace parte dentro de esa valoración tener en cuenta cuáles son esas medidas que se están implementando. Hacemos una valoración, creería yo que en algunas ocasiones, desconociendo todas esas actividades y toda esa gestión que se viene adelantando, no solo por el líder de seguridad y salud en el trabajo, sino también medidas que están relacionadas a la gestión organizacional, que están relacionadas a la definición de los procedimientos, del plan anual y del programa de capacitación. Lo mismo se presenta con los niveles de exposición. Y dentro de esta combinación tenemos unos resultados que a veces nos llama la atención porque los niveles de deficiencias son muy bajos, los niveles de exposición son muy bajos por los controles que se están implementando, pero al final encontramos un nivel de riesgo, una valoración de nivel de riesgo bastante alta. Y entonces ahí lo que tenemos que analizar es si los deficiencias y los niveles de exposición están controlados por las actividades que es preventiva que estamos adelantando, pues obviamente no podemos esperar que un nivel de consecuencia sea alto si se están tomando las medidas preventivas en función de la identificación de los peligros. Importante que tengamos en cuenta eso porque en algunas ocasiones también sucede lo contrario y el resultado final de un nivel de consecuencia termina siendo en algunas ocasiones muy diferente a la intervención y a la gestión de los riesgos que se requieren. Por último, los resultados que nos van a determinar cuál es el nivel de riesgo y que obviamente nos indican también cuáles son los controles que tenemos que implementar. Dentro de esa identificación de los peligros y riesgos tenemos, y frente a los resultados de la evaluación y la valoración de los riesgos, pues obviamente tenemos ya que pensar en lo que son los controles que hay que implementar. Si bien sabemos que hay cinco controles definidos en la GTC 45 del 2012 que corresponden a eliminación, sustitución, controles administrativos, controles de ingeniería y uso de elementos de protección personal, es importante que se tenga claro que estos controles también tienen una jerarquía y la jerarquía va en función de los peligros y de los riesgos que estamos identificando. Entonces, para ser más preciso, frente a los controles tenemos que hablar de los controles duros y de los controles blandos. De esos controles que requieren una intervención inmediata, una eliminación, una sustitución de los peligros que estamos presenciando y que estamos evaluando y haciendo la valoración. En muchos casos estos controles tienen que ir definidos al rediseño de los procesos. A rediseñar el proceso en sí o la actividad en sí para minimizar la exposición o para eliminar el riesgo que nosotros estamos identificando. Separar y enlace el peligro con potencial y utilizar algunas medidas simples como es el resguardo o el cambio de personal de acuerdo a la actividad y en función de la experiencia que se requiere para determinadas actividades. Un ejemplo de ello que menciono rápidamente en un análisis de seguridad vial se identificó rutas demasiado críticas que requerían que el personal tuviera experiencia y que conociera estas rutas. Infortunadamente la empresa no tuvo o el coordinador de seguridad encargado no tuvo esta consideración simplemente asignó a una persona que tenía poca experiencia y que no conoció la ruta y pues infortunadamente terminamos en un evento que le costó la amputación de las extremidades inferiores al trabajador. Y aquí es importante porque dentro de estos errores, entre comillas, por decirlo así, la función de la gerencia, la función de los altos mandos juega un papel importante dentro de la decisión y determinación de los controles que se deben de aplicar. Controles blandos que si bien están relacionados a lo que es en los aspectos administrativos, a los relacionados, el uso de elementos de protección personal adecuados de acuerdo a la actividad, a las conductas, medidas de control que nos permiten definir comportamientos y hacerle seguimiento a esos comportamientos individuales, pues también son importantes porque indudablemente nos van a permitir reforzar las medidas preventivas en cada una de las de los procesos que se están adelantando. Ya dando un ejemplo de estas actividades y de estos controles, encontramos entonces un nivel jerárquico en relación a las barreras duras y blandas donde se define el tema de eliminación, sustitución, rediseño y aislamiento para el control que debemos de definir. Es importante tener claro que en algunas ocasiones dentro de las matrices de peligro, dentro de los controles que se definen, una vez identificado, evaluado y valorizado y haber hecho la valoración de estos riesgos, nos quedamos cortos en estas medidas preventivas que se deben de implementar. Nos quedamos cortos porque nos enfocamos más a los controles blandos que a los controles duros. Y en ese sentido, se presentan los accidentes por la falta de determinación de barreras y de implementación de medidas que efectivamente nos permitan de manera pertinente controlar los peligros y los riesgos que se están evaluando. Es importante también tener en cuenta la identificación en relación a los controles aplicados de manera de administrativos o controles blandos. La administración de las capacitaciones, de los equipos de protección personal, hemos encontrado personas realizando actividades con equipos o con elementos de protección personal que obviamente no están al alcance de evitar que los accidentes se presenten. Es por ello que una de las herramientas esenciales dentro de este ejercicio y dentro del ejercicio de la aplicación de medidas, está la matriz de elementos de protección personal que nos determina cuáles son los elementos de acuerdo a los peligros y riesgos de protección que se requieren y que van a minimizar la exposición del trabajador. Las actividades de administración de capacitación juegan un papel importante, y aquí insisto, porque no solo es la definición de los procedimientos, y afortunadamente encontramos empresas que tienen excelentes documentos, excelentes procedimientos, pero cuando llegamos a terreno, cuando llegamos a hacer la inspección de seguridad con todos los trabajadores, hay un desconocimiento total de estos documentos. Entonces, reforzar estas actividades administrativas de documentación con la administración de la documentación. Ahora damos paso nuevamente a Lina para reforzar la evaluación que hicimos hace un momento. Lina. Espero que sí, ingeniero, muchas gracias. Espero que nuestros asistentes hayan estado muy atentos a nuestra acción educativa del día de hoy. Rápidamente vamos a realizar las mismas preguntas que hicimos al inicio. Recuerden que en sus pantallas pueden observar las preguntas y las tres posibles respuestas. Ustedes escogen la opción que ya, mejor dicho, saben cuál es, de acuerdo a lo que el ingeniero el día de hoy nos explicó, nos contó, nos enseñó. Entonces, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿Quiénes deben participar en la identificación de todos los peligros? A. Solo los encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. B. Los contratistas, trabajadores y demás partes interesadas. O C. Todos los anteriores. Muy bien, rápidamente damos 15 segunditos para que contesten. Espero que todos nuestros asistentes contesten bien. Recuerden que ahí en sus pantallas, ya sea desde el computador o desde el celular, pueden seleccionar la opción correcta. Últimos cinco segunditos para que votemos. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Y, Inge, te comparto los resultados. El 2% nos contesta a solo los encargados del SGSST. El 8% ve los contratistas, trabajadores y demás partes interesadas. Y el 90% de nuestros asistentes contestaron todos los anteriores. Y, Inge, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Bueno, antes de dar la respuesta correcta, voy a hacer una observación que me parece sumamente importante. Ese 2% que define a los líderes como los responsables de la identificación deben de tener en cuenta que todas las partes interesadas, visitantes, trabajadores, contratistas, líderes de seguridad, mandos superiores, mandos altos, son responsables de la identificación de los peligros. Una persona que llegue de visita a una empresa puede hacer un reporte, indudablemente, de alguna condición insegura. Pero aquí hay que tener en cuenta, frente a esa respuesta del 2%, y es que los líderes hacen parte del sistema de gestión, hacen parte del enfoque de gestión del proceso. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos dentro del sistema de gestión para la identificación de peligros y riesgos es de todas las partes interesadas, de todas las personas que hacen parte de la organización, no solo de líderes de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por la aclaración. Vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuándo se debe aplicar la actualización de la matriz de peligros, evaluación y valoración de los riesgos? A. Al inicio de cada año. B. Cuando se presente un cambio en las operaciones. C. Cada que se requiera o haya una condición no identificada. Damos 15 segunditos para que respondan, lean muy bien la pregunta, muy bien las respuestas, para que tengamos al finalizar todas las preguntas bien. Muy bien, voten por favor, últimos cinco segunditos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta, Inge, te comparto los resultados. El 3% nos contesta al inicio de cada año, 19% cuando se presente un cambio en las operaciones y el 78% contestó cada que se requiera o haya una condición no identificada. Ingeniero, cuéntanos, ¿cuál es la respuesta correcta? A. Todos tienen la razón, pero hay que aclarar algo muy importante. Todos tienen la razón por lo siguiente. Cada año es lo que nos define la norma. Tenemos que hacer la identificación de los peligros cada año. O cuando se presenta un evento grave o mortal. Esa es, digamos, la respuesta con menos porcentaje. Cuando se presenta gestión de cambio, también hay que hacerlo. Tenemos que tener claro que los procesos son dinámicos, pueden cambiar en cualquier momento. Quiere decir que tenemos que estar alerta a cualquier cambio que se presente dentro de los procesos, a cualquier gestión de cambio, sea interno o sea externo. Pero, indudablemente, dentro del sistema de gestión y particularmente dentro de la identificación de los peligros y riesgos con enfoque a los procesos, nuestra tarea es estar pendiente de controlar los riesgos que se presentan. Y esa tarea se tiene que hacer todos los días, dentro de gestión de cambio, dentro de la norma, dentro de la dinámica que nos pide la operación, que nos exige la operación, en función de evitar de que por falta de una ausencia, por falta de deficiencia en un control y por cambios en la dinámica de las operaciones, se nos pueda presentar un evento. Entonces, aquí la invitación es a no dormirnos y pensar de que tenemos que estar todo el tiempo muy atento a los cambios que se presentan, a la dinámica de las operaciones, y ir actualizando la matriz de peligro y hacer la identificación de los peligros y riesgos cada vez que se presenta una determinada situación. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Vamos entonces ya para finalizar con la tercera y última pregunta. Una tarea crítica es a una actividad de bajo riesgo, b tarea compleja con alto nivel de riesgo real de desviación, c una tarea ejecutada sin procedimiento. Lean muy bien las respuestas. Damos rápidamente 15 segunditos para que contesten. Últimos cinco segunditos, por favor respondan. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Inge, te comparto los resultados. El 1% contestó una actividad de bajo riesgo, el 76% tarea compleja con alto nivel de riesgo real de desviación y el 23% una tarea ejecutada sin procedimiento. Cuéntanos, Inge. Ok, hacíamos la referencia de tareas de alto riesgo y tareas críticas. Las tareas de alto riesgo están muy bien definidas. De hecho, ya hemos avanzado en la norma. En Colombia ya se ha avanzado. Ya hemos definido el tema de altura y se ha definido el tema de espacios confinados. Hay que diferenciar y tener claro que muchas de las tareas de alto riesgo, perdón, de las tareas críticas, son tareas que no presentan antecedentes por incidentes o por accidentes, pero son latentes. Son tareas que tenemos que tener claro de que si se presenta un evento, pues obviamente vamos a tener una situación bastante compleja. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la operación con molinos. Puede ser un molino artesanal, un molino industrial. No es una tarea de alto riesgo, pero sí es una tarea crítica. Quiere decir que una tarea crítica es una tarea compleja, con un alto nivel de riesgo real, pero que en cuanto presente alguna desviación nos va a generar un evento bastante complejo que va a requerir una intervención también muy pertinente para evitar que se repita este evento. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Todas tienen un contenido interesante dentro del análisis que se hace y la invitación es a que trabajemos con la identificación de los peligros y riesgos enfocados a los procesos. Lina. Claro que sí. Ingeniero, a ti muchas gracias, por supuesto, por habernos acompañado el día de hoy con esta importante acción educativa, con este tema tan importante para todos nuestros asistentes. Esperamos, como siempre, verte en una próxima ocasión con más temas de interés. Muchísimas gracias, Lina. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación y también espero poder contar con su compañía en los temas que siguen, que igual son muy interesantes dentro del ejercicio y dentro de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Claro que sí, ingeniero. Así es. Yo, como siempre, acompañándolos en todas nuestras acciones educativas. Les recuerdo también, por supuesto, a nuestros asistentes que todas las grabaciones quedarán colgados a partir del 9 de abril en nuestro centro virtual Posipedia www.posipedia.com.co. Allí también ustedes encontrarán el cronograma semanal. Les recuerdo que la próxima semana los estaremos acompañando de lunes a miércoles con acciones educativas y, por supuesto, el día de mañana también. Ahora este año llegamos recargados, que los sábados también los vamos a acompañar desde las 8 de la mañana con nuestro acostumbrado Muévete y Contágiate de Prevención y a las 10 de la mañana tendremos la cocina saludable con nuestro chef Leandro Soto. Ingenieros Míder, muchas gracias por tu participación, por tu apoyo, por toda tu colaboración el día de hoy. A todos nuestros asistentes, por supuesto, muchas gracias. Que tengan un feliz fin de semana, un feliz viernes. Nos vemos en una próxima ocasión. Los dejamos con el siguiente video. Gracias, Lina. Hasta luego a todos. Gracias. 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 Gracias.